Las fuertes tormentas que azotan la costa del Golfo han generado en las últimas horas inundaciones repentinas que han puesto en riesgo a estructuras, negocios y carreteras. Estas son algunas de las imágenes que deja esta nueva serie de intensas precipitaciones. Vea usted calles cubiertas de agua, carros atascados o sacados de las vías, carreteras cerradas y también hogares que fueron severamente dañados. Los meteorólogos señalaron que algunas zonas recibieron entre 10 a 12 pulgadas de agua y alertan de más lluvias torrenciales. Más de 38 millones de personas están bajo vigilancia de inundaciones según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo las más afectadas principalmente los estados del sur. Siguiendo con este tema, varias ciudades tuvieron que declarar estado de emergencia por inundaciones repentinas. Fue una jornada bastante difícil, sobre todo para cuerpos de bomberos y socorristas que tuvieron que ejecutar decenas de rescates. Solange y Sosa con los detalles. Las fuertes lluvias que azotan desde ayer algunas zonas del sur del país mantienen en alerta el área del Golfo, donde dejaron severas inundaciones. La amenaza se extiende a varios estados, desde Texas hasta Georgia y Tennessee. Tormentas eléctricas y granizo se registraron en algunas áreas. En Spring Cypress, este hombre tuvo que ser rescatado del techo de su vehículo, luego de que su carro quedara completamente sumergido. Este paso de puente quedó inundado en la comunidad de Luchfin, cerca de Houston, dificultando el tránsito de vehículos. Varias casas quedaron bajo el agua en la comunidad del lago Corro, en Texas, donde al menos 17 personas y varios animales fueron rescatados. Como este hombre que quedó atrapado cuando intentaba salir de su propiedad. Desde anoche las autoridades han estado monitoreando las áreas bajo riesgo de inundación. Listo con vehículos especiales preparados para realizar rescates. Funcionarios del Distrito del Control de Inundaciones del Condado Harrison, en Texas, dijeron se mantienen observando muy de cerca áreas como las del río de San Jacinto, Lake Creek y otros arroyos ante posibles desbordes. Como esta residente, las autoridades urgen a miembros de las comunidades bajo alerta a salir de forma voluntaria y estar muy pendientes de las elevadas aguas que podrían provocar repentinas y peligrosas inundaciones. Más lluvias se espera entre horas de la tarde y noche de hoy. A consecuencia, las escuelas en algunas regiones permanecerán cerradas hasta previo aviso. Y ojo que la cantidad de agua que se espera aumenta el riesgo de inundaciones repentinas a tal nivel que podría arrastrar a los automóviles de las carreteras. Octavio, como ya hemos visto, así que hay que estar muy preparados y quedarse en casa si no hay que salir. Y también a la gente no conducir en estos cuerpos de agua porque a veces pensamos que es poco, pero ahí es donde se queda atorado. Exactamente. Gracias a ti. Bueno, y hoy se reanuda en una corte de Manhattan, Nueva York, el caso por dimanación contra Donald Trump, presentado por la escritoria E. Jim Carroll. Se espera que en la audiencia ocurra un encuentro cara a cara entre Carroll y el expresidente, quien ha dicho, quiere testificar. En esta ocasión, el jurado determinará cuánto deberá pagar Trump a Carroll por difamarla en junio del 2019, cuando negó haberla violado a mediados de la década de 1990 en el camerino de los almacenes Bergdorf-Gurman, en esa ciudad. Precisamente, el expresidente y precandidato republicano a la presidencia remetió contra su única rival en la que contienen las primarias republicanas, la exgobernadora Nikki Haley. En su red social, la truth social, Donald Trump volvió a llamarla cerebro de pájaro y amenazó con castigar a los donantes que están contribuyendo con la campaña de Haley. Por su parte, Nikki Haley sigue firme y no se retira de la contienda a pesar de su derrota en las elecciones primarias de Nuevo Hampshire. Hoy está de regreso en su estado, Carolina del Sur, donde espera llevarse su primera victoria frente a Donald Trump. La Unión de Trabajadores del Sector Automotriz respaldó al presidente Joe Biden en su campaña para la reelección. Lo anunció el titular de este sindicato, Sean Fein, al señalar que Biden ha tenido una posición muy clara de apostar por los trabajadores estadounidenses. Biden habló ante una conferencia sindical en Washington, D.C. Se trata de un importante respaldo de una organización con más de 400 mil miembros activos y con gran influencia en el estado de Michigan. A la medianoche de hoy se abrió la ventana de 30 horas para la ejecución en Alabama de Kenneth Eugene Smith. Se trata de la primera ejecución en Estados Unidos con gas nitrógeno, un método que ha desatado una gran controversia. Lourdes Hurtado nos explica por qué. Todo apunta a que Alabama debutará un polémico método nunca antes probado para aplicar la pena de muerte. Sujetarán a Kenneth Smith, de 58 años, a una camilla y le administrarán gas nitrógeno a través de una mascarilla. La Corte Suprema rechazó una última solicitud de sus abogados para suspender la ejecución, por lo que sigue programada para este jueves por la tarde. Será un experimento macabro, asegura el Dr. Nitschke, quien se especializa en eutanasia y es uno de los principales expertos a nivel mundial en muerte por hipoxia de nitrógeno. El estado afirma que es un método más eficiente para el gobierno con el beneficio tangencial de ser indoloro. Pero el Dr. Nitschke, que viajó en diciembre a la prisión de Alabama e inspeccionó el equipo que utilizarán, cree que el plan del estado es deficiente, pues es prácticamente imposible mantener la mascarilla completamente sellada. Asegura que de filtrarse oxígeno al condenado podría sufrir una muerte lenta y dolorosa. Sin ningún anestésico, entonces esto va a llegar consecuencia de lo que sucede cuando tú estás asfixiando. Incluso podría sobrevivir y quedar con daño cerebral. Smith ya experimentó un intento fallido de ejecución en 2022 cuando no pudieron darle una inyección letal al no encontrar una vena apta. Está condenado a muerte por el homicidio de Elizabeth Zennett en 1988. Su esposo contrató a Smith y dos hombres más para que la asesinara. Casi 35 años más tarde, los hijos de la víctima... Dicen que él ha estado en presión el doble del tiempo de lo que ellos tuvieron con su madre y quieren al fin cerrar este doloroso capítulo. La corte de apelaciones del onceavo circuito dictaminó hoy que Alabama puede continuar con su plan. Nietzsche pudo hablar con Smith cuando visitó la cárcel. Dice que está extremadamente ansioso por ser el conejillo de Indias. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Nos vamos ahora hasta Filadelfia, donde la policía busca a un reo adolescente que escapó cuando estaba en un hospital al que fue llevado por una aparente lesión en la mano. Sheen Pryor, de 17 años, huyó de la sala de emergencia. El joven ha estado bajo custodia desde el 2020 por cargos de asesinato y en espera de su juicio. Autoridades revisan videos de cámaras de vigilancia mientras investigan lo sucedido. La Administración Federal de Aviación aprobó las guías de inspección de los 171 Boeing 737 MAX 9 que quedaron en tierra desde que se desprendió parte del fuselaje de uno de ellos en pleno vuelo. Estas aeronaves en cuestión volverán a volar en los próximos días. Alaska Airlines dijo que el primero de sus aviones lo hará el viernes y un aire dijo que el domingo mientras siguen inspeccionando minuciosamente cada aeronave. Las tensiones entre el gobierno federal y Texas continúan. El parque público Shelby Park en Eagle Pass se ha convertido en una zona en disputa entre ambas autoridades por el cruce de los inmigrantes. El parque continúa bajo control de la Guardia Nacional de Texas y el alambre de púas que la Corte Suprema mandó a quitar. Sigue de barrera que impide el paso a las personas indocumentadas. El gobernador de Texas le ha prohibido a los agentes de la patrulla fronteriza la entrada a dicho parque, algo que la administración Biden rechaza porque solo los agentes federales tienen la facultad de lidiar con el tema migratorio. Más que nada es una distracción, es para crear caos, para posicionar posiblemente al presidente Trump, ganar otra elección. Sabemos que están entrando muchas personas que no son el tipo de persona que queremos en este país. Por su parte, el gobernador Abbott volvió a defender sus acciones y declaró una invasión para invocar la Autoridad Constitucional de Texas que le permite defenderse y protegerse, subrayando que sustituya cualquier estatuto federal que establezca lo contrario. Y en España, el magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, propuso juzgar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial en Sidney. Tras varios meses de investigación, el juez concluyó que el beso no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva de Rubiales, a quien ha investigado por un delito de agresión sexual y otras coacciones. Gracias por ver el video.